¡Sin Pauta! Para hablar de la situación que recibe el gobierno entrante y las perspectivas económicas que tenemos en el próximo quinquenio. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, Rosa María. Bueno, veamos un poco cómo recibe el país Pedro Pablo Kuczynski. Yo recuerdo que él dijo, yo el año 2001 recibí un país en una situación económica crítica. Si comparáramos las dos situaciones, 2001 versus 2016, hay bastante diferencia, ¿no es cierto? ¿Cómo recibe el Perú este gobierno? Yo diría que no hay que preocuparse por este año ni el siguiente. Creo que la economía peruana, sin mayor esfuerzo, casi sin hacer nada, va a crecer en 4, 3.5%. Esa es la buena noticia. Qué bueno que empezamos con buenas noticias. La mala noticia es que este crecimiento está esencialmente impulsado por la minería. Varios proyectos han madurado en estos años, entonces están llegando a sus niveles más altos de producción. Este año, por ejemplo, la minería va a crecer en 18%. Eso nomás hace que la economía crece. A pesar de todos los obstáculos que ha habido para la inversión minera. Claro, pero recordemos que son inversiones de hace 8, 9, 10 años que están madurando. Claro, o sea, digamos, las bambas arranca y eso jala completamente el crecimiento. Algo así. Algo así. Y el 2017 va a ser una cosa parecida, con una minería creciendo todavía 10%, pero en 2018, 2019, este crecimiento minero, con los datos actualmente existentes, se diluye. El crecimiento en el 2019 es casi 0%. ¿Por qué? ¿Porque no hay nuevas inversiones? Porque ya no hay nuevas inversiones, las que habían y han llegado a su potencial. Tendrían que haber empezado en el gobierno anterior, digamos. Así es. Entonces, lo que uno observa para el 2018, 2019, dado que no tenemos nuevos motores de crecimiento económico, es una desaceleración del ritmo de crecimiento. Pero ya venimos desacelerados. El Perú crece a 3, 2%. Estamos creciendo a 3.5, 4%. Pero no es mucho para lo que crecíamos a 6, 7, 8%. El 6% es parte de nuestra historia, que lo vamos a recordar siempre, así como los goles de Cubillas. Es claro. Lo que pasa es que ese 6% tiene detrás un contexto internacional. Muy favorable. Como no lo hemos visto en el último siglo, según el libro de Bruno Seminario. Ah, tanto así. Un contexto donde los precios de los minerales crecieron como nunca. Así es. Donde las tasas de interés internacionales se acercaron a cero y llegaron a un montón de capitales. Entonces, eso no vamos a volverlo, por lo menos yo no espero verlo. Eso es parte de la historia. O sea, que tenemos que considerar que vamos a seguir con crecimientos de 4%. Sí, lo que pasa es que no se entiende que en una economía pequeña y abierta como la peruana, nuestro crecimiento depende, según los trabajos del FMI, en un 55% con lo que pasa afuera. Lógico. Porque exportamos, finalmente. Y en el caso de la inversión privada, los trabajos dicen también que un 65% de la explicación de lo que pasa con la inversión privada en el Perú, no tiene que ver absolutamente nada que ver con nosotros. Entonces, esa es la realidad. Eso de pensar que vamos a crecer 6% es idílico. Salvo que pase algo en China, o sea, que no podemos controlar. En esos tiempos maravillosos, China crece a 12% al año. Ahora crece a 6% y va a crecer en el futuro menos. Eso es absolutamente seguro. Ok. Entonces, las exportaciones peruanas han decrecido en este último quinquenio. Eso es preocupante. Es ahí donde tendría que poner el énfasis del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. O sea, ampliar la oferta exportable lo máximo que se pueda. A ver, lo peor del escenario internacional me parece que ya ha pasado. Han habido caídas consecutivas de los precios de los minerales desde el año 2011. Así es. O sea, Ollanta fue piña. Justo entra y los precios de los minerales empezaron a caer. Así es. Al parecer, ya no van a caer con la virulencia de antes. Lo más probable es que se estabilicen por bastante tiempo. En ese sentido, el contexto externo no va a ser peor que el que enfrentó Humala. Ni tampoco inestable, sino estable. No, salvo lo de Inglaterra, que nos salpica, pero yo diría que es un pie de página para nosotros. Para nosotros. Entonces, allí, entre las cosas que se pueden hacer, hay cosas que se pueden hacer en el ámbito de la política macroeconómica. Lo que puede hacer el Banco Central de Reserva, lo que puede hacer el Instituto de Economía y Finanzas. Pongamos ejemplos para nuestra comunidad. Ejemplos, el Banco Central, para dinamizar el consumo, la inversión, podría intentar abaratar el crédito. Porque el Banco Central maneja una variable que se llama la tasa de interés interbancaria. Podría bajarlo. Eso es un poquito complicado porque para bajarla, cuando se baja la tasa de interés, el precio del dólar sube. Y todavía estamos en un momento de un poquito de incertidumbre y tampoco tenemos muchas divisas para hacerlo. Por lo tanto, el rol del Banco Central está un poquito limitado hoy. En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, la cosa es dual. Por un lado, nuestra deuda pública, como porcentaje del Producto Bruto Interno, es de las más bajas de América Latina. Solo Chile tiene una deuda más baja. Y es de las más bajas en el mundo. Eso se trabajó muy bien y se hizo. Eso es, digamos, producto de este ciclo de largo crecimiento económico. Sin embargo, en los últimos cinco años, el gasto público ha estado creciendo a un ritmo de más o menos 12%. Mientras que los ingresos han estado creciendo a un ritmo de 4%. O sea que tenemos un déficit fiscal. Un déficit fiscal y como tendencia uno mira que el gasto público hace así y el ingreso hace así. Eso no puede continuar por muchos años. Como yo siempre digo a la gente, del mismo cuero se hacen todas las correas, ¿no es cierto? Y ese cuero es la espalda del contribuyente. No hay de dónde más. Entonces, si no hay más tributos, el Estado no puede gastar más. Así es. Entonces, hoy en día se está gastando, ¿qué? Las reservas. No, en el Estado uno puede gastar por encima de sus ingresos o bien endeudándose o bien utilizando ahorros pasados. Por eso, a eso me refiero. Estamos gastando ahorros pasados. En parte endeudándonos y en parte utilizando ahorros pasados. Ahora, el Estado tiene que hacer gasto público grande porque tiene que educar, tiene salud, tiene agua. El presidente ha prometido agua y desagüe para todos los peruanos. Tiene que gastar. Si no gasta, digamos, no hay posibilidad tampoco de desarrollo. Y las personas deberían ir limitadas porque no tendrían educación, salud, tienen carreteras, etc. ¿Cómo resolver ese problema? A ver, hace unos cuatro años teníamos un superávit fiscal de alrededor del 2% del PBI. Hoy vamos a terminar con un déficit fiscal de alrededor del 3% del PBI. Que era el mismo déficit que teníamos a principios de siglo. Es una especie de prosperidad falaz, de basadre. Estamos en ese sentido casi en el mismo sitio. Entonces, las autoridades tienen que decidir cómo va a ser ese déficit. O sea, si los contraen, si contraen el gasto es una posibilidad o si se endeudan. Así es, o si buscan más recursos. ¿De dónde? ¿Del contribuyente? Del contribuyente, por supuesto. Con una oferta de un presidente que ha dicho que va a bajar el IGB. Hay un problema allí. Los déficits no son necesariamente malos. Pero digamos que hay márgenes de maniobra. Una cosa es hablar de un déficit. Ahorita estamos con 3%. 3.5, 4, 4.5. Con el nivel de independiente que tenemos no es un problema. Pero si ese 3.5 o 4% es por 10 años, ya es un problema. Entonces, lo que la teoría recomienda es, endeúdate, tengo un déficit, pero asegúrame que esa trayectoria va a ser así. Claro. Y la única manera que esa trayectoria sea así es que el gasto, que ese déficit tenga detrás, básicamente, inversión pública. La inversión pública tiene la gran virtud de que te reactiva la economía y te eleva el producto a largo plazo porque es infraestructura que se queda. Y tiene la gran virtud de que puede, se termina la obra pública y el gasto desciende. No a cero, porque hay mantenimiento y todo eso. Entonces, toda la literatura... ¿Eso es el modelo Keynes, digamos? Es el modelo Keynes. Keynes decía, o bajas impuestos o subes gastos. Pero, digamos, los trabajos empíricos que existen en el Perú y en América Latina muestran que el efecto reactivador de un sol de inversión pública es muchísimo más alto que el efecto reactivador de un sol bajando impuestos. Ok. Entonces, usted lo que recomendaría es, lo que deberíamos ver, es un Estado gastando más, pero gastando más, claro, en cosas que tengan, como usted dice, una permanencia en el tiempo, que me garanticen en el tiempo. Entonces, si yo hago una buena carretera, si hago un buen puente, si hago un gaseoducto, si hago un oleoducto, si hago un aeropuerto, un puerto, estoy dejando una infraestructura enorme que además da muchísimo empleo. Porque la construcción da muchísimo empleo. Eso es clarísimo. Pero, ¿invertir en educación, por ejemplo? También es bueno, porque inversión es capital humano. Se eleva la capacidad comprensiva, lectora, de trabajo de la población, pero eso también es como carretera. Exactamente. Y eso hace que las personas puedan tener un mejor empleo. Así es. Y puedan producir, la productividad del país mejore, porque la persona está mejor entrenada, las personas están mejor entrenada. Cualquiera de esas opciones, gastar en infraestructura física o en capital humano, en educación o salud, es mejor que bajar impuestos. Esa es mi opinión. Esa es mejor. ¿Y simultáneamente no se pueden hacer? Lo que pasa es que para que una reducción del IGB tenga efectos en la economía, hay dos problemas. Uno, el impulso deficitario de una obra pública es transitoria. Así es. Hasta que termine la obra. Quiero un déficit de largo plazo, de 1%, porque eso es lo que dice la ley de responsabilidad. Entonces, por uno, dos años, tengo tres, cuatro y luego vuelvo a la senda normal. El IGB no tiene camino de retorno. Claro. Es como subir sueldos. Claro, no voy a recuperar lo que le dejaba gasto. No, es como subir sueldos. Eso es por un lado. Es como dicen, es un avión que va con asientos vacíos, ¿no? Algo así. No lo puedes volver a vender. Algo así. Y el otro problema es que para que una reducción del IGB tenga efectos, primero, las empresas tienen que bajar los precios. Y no los bajan. Eso es discutible. Claro. Si bajas el IGB y los precios no bajan, entonces... La ganancia para la empresa. Entonces, teórica y empíricamente está probado que la opción de la infraestructura física o humana es muchísimo mejor que la opción de los impuestos. Ok. Ahora, el objetivo, no sé, de la propuesta de Cuchín, sí es formalizar. Y es verdad, digamos, que es un escándalo que el 80% de la PEA peruana no sea formal. O sea, son trabajadores dignos que tienen derecho a estar en una planilla y tener algunos beneficios, aunque sea prestaciones de salud. El país no sea formalizado porque formalizarte es caro. Caro en términos de planilla laboral y caro en términos tributarios. La idea de Cuchín es que si bajas impuestos, atraes a la formalidad a más personas. Ha ofrecido 50% del país formalizado al terminar su mandato. ¿Usted cree que eso sea posible con esta estrategia de bajar impuestos? Lo mejor que he leído sobre este tema de la formalización y he leído varias cosas, es un trabajo que lo aprendí en la maestría hace 20 años. Es un trabajo del profesor Adolfo Figueroa que dice esencialmente lo siguiente. En una economía como la peruana hay dos sectores distintos. Un sector capitalista, empresarial, con alta productividad y otro sector no capitalista, con poca productividad. En Escocia, hace como 50 años la cosa era parecida. En Escocia hoy, todo este sector ha desaparecido. Entonces ha habido un desarrollo capitalista que ha absorbido a todo este segmento. Pero el problema esencial es la productividad del sector capitalista. La alta productividad le permite pagar salud, salario mínimo, impuestos, AFF y todo lo que se le ocurra. La productividad de este sector no le permite pagar ni salario mínimo, ni impuestos, ni nada. Entonces, el tema es de brechas de productividad. O sea, en vez de estar atacando el tema tributario o laboral, usted lo que dice es que hay que mejorar la productividad de ese pequeño empresario. Claro, algo ayuda pues el impuesto y todo eso, pero digamos que es un pie de página en términos del gran problema que tenemos. Ahora, por ejemplo, una pequeña empresa familiar, digamos que prepara desayunos y le va muy bien, ¿no es cierto? Porque tiene un puesto en un mercado y, digamos, la familia trabaja todas, desde las 4 de la mañana, trabajan niños, trabajan grandes, o sea, con todos los problemas que tiene, eso tiene, ¿no es cierto? Y ese trabajo, ¿no es cierto?, que termina a las 10 o 11 de la mañana, les permite tener un ingreso diario para comprar insumos y vivir. No pagan un solo impuesto. Nadie está en una planilla, no hay ninguna formalidad. Si a esa familia le dice que tiene que pasar por la SUNAT, que tiene que poner a sus hijos en planilla, no le sirve de nada que el impuesto sea 15 o que sea 8, porque está pagando cero. A mí también me parece eso. ¿Cómo hacemos para que esa familia se formalice? Y el papá tenga seguridad social, la mamá pudiera también atenderse, los hijos, ¿cómo hacemos para que eso cambie? ¿Hay alguna solución económica? ¿O es un problema sociológico, antropológico? La solución teórica es sencilla, ¿cómo haces para elevar la productividad de este sector? Claro, en vez de que tengan un puesto de desayuno, tienen que tener un súper restaurante o una cadena de restaurantes dando empleo a otras personas, con lo cual sí tendrían que ser formales. Este productor, pues, hace un análisis de costo-beneficio. Claro, lógico, muy bien. Entonces, está clarísimo que si le bajas en un puntito el IGB, eso no lo va a sentir, ¿no? Entonces, si uno quisiera atacar frontalmente la informalidad, uno, es sumamente complicado, son 60, 70% de la población económicamente activa. Por eso hay muchísimo. Tendrías que ofrecer algo muy atractivo. Un paquete, en realidad, de cosas, ¿no? Y un paquete productivo, costoso. Incluso les están diciendo dos años sin pagar impuesto a la renta. O sea, sí, hay, pero, digamos, no llegas a la microempresa, ni de casualidad. Claro, como se dice, si esa familia se convirtiera en una cadena de restaurantes y fuera súper productiva, tiene que volverse formal, no le queda otro camino. Lo que pasa es que la mayoría de peruanos no se emplea ni siquiera en medianas empresas, sino en microempresas, muchas de ellas familiares o amicales. La gran mayoría de peruanos. Entonces, ¿cómo hacemos para que ellos ingresen a la formalidad? Ese es el tema. Quizás es un tema de énfasis también, ¿no? Porque este tema yo no lo veo como un gran problema, en el sentido de que solución es complicada. Muy complicada. Cuando la solución es muy complicada, no es un problema. Claro, mejor no lo usamos. Sería más práctico, a mi juicio, aventurarnos en cosas que no hemos hecho antes. Este gobierno, felizmente, lo ha empezado. Yo hice un trabajo sobre Ucayali. El potencial forestal que tiene nuestra selva peruana es 20 veces más que la chilena, 50 veces más que la uruguaya y ellos exportan 20 veces más que nosotros. Así es. Entiendo que el Ministerio produce, tiene ahora estas mesas ejecutivas. Algo se ha avanzado. Algo se ha avanzado. En el 2002, 2011, el sector construcción ha crecido a 15% al año y la construcción usa madera. Y no usamos madera peruana. Entonces, esas apuestas grandes, sectoriales, no van a dar frutos ni en 5, ni en 10, ni en 15 años. Pero en la etapa primera de instalación, de formalización, jala, tonifica la economía. Eso me parece más importante que intentar agarrar un tema del IGB o la formalidad. En el caso de Escocia, que usted nos planteaba, ¿eso fue lo que pasó? ¿Los grandes jalaron a los pequeños? No, en realidad fue más complicado. Fue un desarrollo capitalista inmenso. La economía creció y este sector desapareció. Y la revés es la historia en casi todos los países. Lógico. Lo que pasa es que nosotros estamos en un capitalismo formativo. Pero, ¿la punición sirve? Porque hoy en día tenemos una sunat punitiva, ¿no? A los que somos formales nos agobia. ¿Sirve soltar a esta punición sunafil, sunat, sobre toda la población peruana? Algo se podrá hacer, supongo, ¿no? Pero volviendo a mis grandes temas. No es lo que vas a dar. Turismo, por ejemplo. Tenemos un potencial inmenso. Pero tenemos cuellos de botella que están claramente identificados. Soluciona el problema del aeropuerto Jorge Chávez. Y eso es más importante que bajar el IGB. Yo espero que en este gobierno se construya la segunda pista, ¿no? Eso es algo que deberíamos tener ya más o menos claro. Está listo todo para que se construya la segunda pista y se haga el terminal nacional. Pues estuve en el aeropuerto del Cusco hace un par de semanas, viajando con un montón de turistas, bajo y 100 mujeres haciendo la cola en el baño. Sí, claro. Está colapsado. Y ese es uno de nuestros sectores que tiene un potencial inmenso. Porque no hay infraestructura. El problema es la infraestructura. La infraestructura. Entonces, si uno pone los ojos al tema forestal, al tema de turismo, que no te va a dar frutos ahorita, pero vas a salir de ese bache que se aparece en el 2018, 2019. Entonces, usted apostaría entonces al consumo interno, ¿no es cierto?, de determinadas áreas que han sido abandonadas, digamos. Al desarrollo de la infraestructura, en realidad, de esos sectores. Para jalar, para jalar, para jalar. Y eso nos garantizaría el 2018, que es el año malo de 2019, que las cosas se mantengan más o menos. La idea es llegar al Bicentenario, pues, con alguna dignidad. Profesor, deme algún auxilio. ¿Usted cree que lleguemos al Bicentenario a un 4%? Sí, yo creo que sí. Creo que 3, 4% es nuestro crecimiento normal. Ese no hay que... Pero, ¿ese no nos alcanza para sacar a toda la gente de la pobreza? Sí, pues, quisiéramos 10. No, no, obviamente, quisiéramos nosotros. Pero las cifras no nos dan. En un buen contexto internacional, hemos crecido al 6%. De ese 6%, 3.5% no es nuestro. Es regalo. Ese regalo ha desaparecido. Entonces, nuestro normal, con mucho esfuerzo, es 3.5, 4. Y con eso, ¿podríamos eliminar la pobreza en cuántos años? La pobreza, esencialmente, depende del crecimiento económico. Porque cuando la economía crece... Claro, la gente sale de la pobreza. Lo que pasa es que la gente no entiende también que no es solo el empleo, el salario que te da el crecimiento. Ese crecimiento económico te genera tributos, impuestos. Y con esos impuestos, beca 18, jaleo, agua y desagüe, claro. Entonces, el crecimiento económico explica casi el 99% de lo que pasa con la pobreza, visto así en su conjunto. Pero si solo crecemos al 4%, ¿cuántos años nos demoramos en sacar al 25% de pobres que todavía tenemos? Demorará, pero así es la vida. Yo ya soy profesor, pero ¿más o menos 10 años? Más o menos, sí. 10 años. En 10 años, con un crecimiento de 4%, podríamos pensar que el Perú ha reducido su pobreza. Sustantivamente. Sustantivamente. Bueno, no son tan malas noticias. En realidad, si uno mira la vecindad, la vecindad América Latina en este año va a caerse en 1%, Brasil en 4%, Venezuela en 8%, Argentina en 2%, Chile va a caerse en 1%. Es un desastre. Vamos a ser los líderes. Somos el faro del continente. Pero eso es bueno porque acá hay disciplina. Porque yo creo que usted y yo somos más o menos de la misma edad, nuestros alumnos son más jóvenes y hemos visto cosas tan terribles que nos hemos acostumbrado a la disciplina. Nosotros venimos de una generación disciplinada, pero la generación que nos sigue es bastante indisciplinada. O sea, creen que el crecimiento siempre va a existir. Nosotros venimos de un mundo en el cual el crecimiento y la pobreza eran lo natural. ¿Va a haber un cambio generacional, usted cree? Antes de responder tu pregunta, la otra buena noticia que debo dar es que yo conozco a Pedro Pablo. Pedro Pablo es de aquellas personas que entre los mil problemas, vota 997 y se queda con los problemas. Tiene una capacidad de focalización. Tiene una capacidad impresionante de abstraer las cosas intrascendentes y concentrarse en lo esencial. Yo estoy absolutamente seguro que estos temas que estamos conversando los hay 20 veces más. El tema de los jóvenes, cuando hablo a los chicos de 20 años les digo, la mitad de vuestras vidas, los 10 años de sus vidas, han sido los mejores de los últimos 150 años. No han conocido la hiperinflación, han conocido la abundancia. Esa abundancia, esa década dorada, no lo vamos a ver en muchísimo tiempo más. Pero crecer a 3.54 por 15, 20 años no es malo. No, no para nada. O sea, con ese crecimiento a una velocidad mayor que el resto, Perú tiene potencial para ser líder en América Latina. Y para ser el país moderno que ha prometido Pedro Pablo Kuczynski, ¿sí? En cinco años. Él dice que quiere modernizar el Perú. Es un esfuerzo enorme, ¿no? Es un esfuerzo enorme. Tengo la impresión, para bien, que Pedro Pablo está pensando en políticas sociales universales. Exactamente. Y no poner mucha atención en las políticas muy microeconómicas, porque este país, en Estados Unidos, uno mira una isla de pobreza, un mar de riqueza. Entonces, uno focaliza. Pero aquí, pues, es un mar de pobreza, no una isla de riqueza. Entonces, la focalización metodológicamente no es buena. Si tenemos buenos colegios, buenas escuelas, buenos hospitales, buenos caminos, agua y desagüe, esa es en realidad la política social que el país necesita y creo que el presidente lo está viendo así. Muy bien. Muchísimas gracias. Hay que decir como disclosure que el profesor Waldo Mendoza ha sido viceministro justamente de Pedro Pablo Kuczynski. O sea, que lo conoce perfectamente bien cuando fue ministro de Economía. Así que, son buenas noticias. Podemos despedirnos con un ánimo... En promedio, creo que sí. En promedio. Muy bien. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Esperamos que ustedes se queden con estas buenas perspectivas económicas para los próximos años. Adiós.